Llegando al aeropuerto del Prat esta mañana, primera hora, ahí le ven acompañado de Kelly Calatayud y ven ahí detrás a un hombre con bufanda que vuelve a aparecer en este mismo escenario, cuando Messi va a por el taxi. Quiere hacerse una foto con él. Ahí está Messi, no le hace demasiada gracia. No sé cómo va. No hay zoom, tío, le dice a Messi. Y entonces se entera cómo va. Un segundo, tío, que ya sé cómo va. Un segundo, que ya sé cómo va, Leite. Y de repente, ojo, ojo a lo que va a pasar ahora. Ay, cuidado, hay cuidado, dice el hombre. Se le caen los pantalones. Ay, cuidado. Se le caen los pantalones, mira Messi qué cara le pone. Dice él, déjame irme de aquí, déjame irme de aquí. Se le caen los pantalones con la Blackberry en la mano. Pues fíjate que cuando aprendí yo ya cómo iba el tema del móvil, se le caen los pantalones y se quedó, bueno, sin pantalones, esperemos que no, pero sin fotosí.